Hace un par de días tuvimos aquí un vídeo para hablar de cómo Nintendo está desaparecida y de qué podríamos esperar un poquito este 2024, si finalmente va a haber evento, si no lo va a haber, si Nintendo, yo qué sé, va a estar desaparecida todo el año, lo cual pues tampoco sería tan extraño y, como ya dije, creo que tampoco sería algo súper alarmista, porque sabemos en la situación en la que se encuentra la compañía, pero bueno, también sabéis que hay muchos rumores, los cuales, pues, difíciles de creer, pero yo qué sé, de que podría haber evento este mismo mes de abril, etcétera, etcétera, que seguro que lo hay, porque como yo me voy, Nintendo hará cosas para que siempre pasa, que soy así. Así que, gente, hoy en este vídeo lo que quiero es directamente ir a los anuncios, a los juegos, que creo que Nintendo podría mostrar este 2024, incluso salir este 2024, porque como ya sabemos, solo tenemos lanzamientos hasta junio de este año, es decir, ¿qué nos espera la segunda mitad? Yo voy a hacer aquí unas apuestas y voy completamente a ciegas, quiero decir, esto no se basa ni en rumores, ni en filtraciones, ni nada. Es un vídeo plenamente de opinión personal, de cosas que creo que Nintendo podría traernos este 2024. ¿No juegas con ello? Pues véndelo en Eneva. Vende todo aquello con lo que ya no juegas, consolas, PCs, componentes, accesorios y sácate así un dinerillo extra. ¿Por qué en Eneva? Porque lo venderás mucho más rápido y tendrás 5€ extra en tu primera venta. Descárgate ya la nueva app de Eneva en el link de la descripción de este vídeo. Y recuerda, si no juegas con ello, véndelo en Eneva. Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta al Sótano, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y como digo, este es un vídeo de predicciones, podemos llamarlo, pero predicciones basadas en nada, ¿vale? Prediciones basadas en cosas que creo que pueden pasar, hombre, basadas en nada, entendedme. Quiero decir que no hay filtraciones o rumores detrás, alguna hay, ¿no? Pero que yo me voy a basar en simplemente ver cómo está Nintendo, cosas que me parece que son probables, incluso pues cosas que tienen sentido en función de datos oficiales, ¿vale? No de invents ni de nada parecido. Así que, bueno, vamos a proceder. No me quiero enrollar mucho, quiero ir rapidito con este vídeo porque no me da tiempo hoy a hacer las cosas. Últimamente la verdad es que la vida no me da, lo siento mucho, ya visteis que ayer no tuve vídeo. Así que, bueno, vamos a empezar con un juego que creo que es lógico pensar que se anunciará este año. Está más que sabido que este juego existe y es Metroid Prime 2. No voy a decir el 4, lo dejamos para luego, ¿eh? Metroid Prime 2 y no sé si el 3, pero bueno, ya sabéis que no tenemos ni idea de cómo va a proceder Nintendo. Si querrá anunciar solo Metroid Prime 2 Remaster y luego más adelante Metroid Prime 3 o lanzará los dos solo en HD sin un remaster tan bestia como el primero. No lo sé, pero sabemos que esto ahí está en desarrollo porque el proyecto original de Metroid Prime Remaster que empezó Retro Studios era la trilogía completa, que lo retomaron otros estudios, finiquitaron el primero y hasta donde sabemos siguieron con el 2 y con el 3. O sea que muy probablemente esto lo acabemos por tener y lo lógico es pensar que acabe por llegar este año. Mi apuesta para Metroid Prime 2 es que va a llegar este mes. Ya, ya lo sé, sé que suena muy puto loco, pero ya os he dicho muchas veces el panorama que creo que nos va a dar Nintendo, ¿no? El calendario que va a dejar caer. Si finalmente hay un evento este mes de abril, cosa que dudo bastante, la verdad, no os voy a mentir, sí que creo que es necesario porque no creo que Nintendo haga un evento, como ya os he dicho muchas veces, ¿no? A partir de junio para dar juegos y lanzamientos en julio sería como muy precipitado, pero Metroid Prime 2 está en otra tesitura. Se trata de un juego que seguramente acabe por ser un Shadow Drop, igual que lo fue el primero. Es decir, Metroid Prime Remastered se anunció en el Nintendo Direct de febrero del año pasado y se lanzó después de la presentación. Ya estaba disponible digital y en la edición física llegaría unas semanas después, ¿no? Creo que esto es algo que podría pasar. Creo que este mes de abril podría haber un Shadow Drop. Y esto lo pienso porque en abril no hay lanzamientos de Nintendo. Entonces está completamente despejado. Si Nintendo hace un evento en abril es muy probable que ahí se presente Metroid Prime 4 junto a Metroid Prime 2 y Metroid Prime 2 esté ya disponible después de la presentación. Así que apuesto por Metroid Prime 2 y si queréis meter el 3 también en el pack es posible, no lo sé, ya veremos. Pero sí, yo creo que Metroid Prime 2 es real. ¿Por qué? Nintendo Refritos, Nintendo 2024. Y vais a ver que prácticamente toda la lista de juegos y de posibilidades que he hecho son todo o casi todo, creo que todos refritos. Todos refritos. Porque es la postura que ha adoptado Nintendo este año y la que me parece más lógica seguir para ver qué podría lanzar. Continúo con Fire Emblem. Que esto es algo que sí que es verdad que se basa en rumores pero también en la lógica. ¿Rumores? ¿Sabéis que hay muchos de que va a haber Fire Emblem? Creo que no son pocos los insiders que han dicho va a haber Fire Emblem este año. Pero concretamente el remake del 4, que estaríamos hablando de otro refrito más. ¿Vale? Estaríamos hablando de un remake refrito, entendedme, ¿vale? Luego encajaría con la posición de Nintendo actual y Fire Emblem es una saga que como bien sabéis pues tiene lanzamientos bastante continuos. Es una saga que tiene una producción bastante alta. Fire Emblem Engage que salió en enero del año pasado, si no recuerdo mal, llevaba ya un año terminado. Es decir, que les ha dado tiempo viendo cómo produce Intelligent System los Fire Emblems, les ha dado tiempo de sobra a producir el siguiente. O sea que sí que apuesto porque Fire Emblem podría ser uno de los juegos que cerrase el catálogo y sí que apostaría de nuevo por un remake. Sí que apostaría por el remake de Fire Emblem 4, como tanto se dice, ¿no? Así que bueno, es otra de mis apuestas, creo que es algo bastante probable. Más, y aquí no me voy a enrollar porque hicimos un vídeo precisamente centrado en Zelda antes de ayer, ¿vale? Centrado 100% en Zelda y posibilidades para este 2024. Ya os lo dije, yo veo probable, viendo el panorama de Nintendo, viendo los refritos a mansalva, que este sea un buen año para acabar por lanzar Zelda Wind Waker y Zelda Toile Princess o uno y después otro más adelante en el tiempo. No lo sé, pero uno de los dos, y si llega uno de los dos sería Wind Waker casi con toda seguridad. Es el momento, quiero decir, no hay nada de Zelda este 2024, sería una buena oportunidad para tener la saga bien presente en este 2024 y además de eso pues encaja con la estrategia que tiene Nintendo este año, ¿no? De refritos y demás. O sea que, bueno, y además un juego que es muy pedido, quiero decir, no es el refrito que llega porque voy a rellenar catálogo, es que hay demanda, hay mucha demanda de Zelda Wind Waker y de Zelda Toile Princess. Así que, bueno, pongámonos en la tesitura de que conociendo a Nintendo seguramente nos lanzase Wind Waker a 60 pavos y Toile Princess a 70 pavos por separado un tiempo después. Pero yo qué sé, igual se alinean los astros y a Nintendo le da una vena y nos lanza un pack con los dos al ser dos remasters HD de Wii U, no lo sé, ¿vale? No lo sé, pero apuesto, apuesto por esto este año, fíjate tú, sí que lo pienso. Es algo que ha sonado muchas veces, pero que nunca ha habido certeza, ¿vale? Entonces, bueno, veremos, a ver. Más cositas, y sigo con remasters, creo, estoy seguro de que toda la lista salvo un juego son remasters. F-Zero, se lleva rumoreando tiempo, es verdad, F-Zero GX HD Remaster, ya lo sabéis, y también es verdad que se lleva rumoreando un tiempo, ya no se lleva rumoreando, sino que ha sido clasificada, ha sido listada, ha habido patentes, etcétera, etcétera, de GameCube en Nintendo Switch Online. Entonces, de una manera o de otra, creo que F-Zero GX acabará por llegar tarde o temprano a Nintendo Switch. No sé si a través de Nintendo Switch Online, con el catálogo de GameCube, o con un remaster. Un remaster que lleva sonando bastante tiempo, pero yo no me baso en que haya rumores, ¿vale?, de un F-Zero GX Remaster que sería increíble. Me baso en ver a Nintendo, y en que se ha pasado muchos años, pero cuando digo muchos es 20, ¿vale?, sin prácticamente tener presente F-Zero. Que la máxima presencia de F-Zero ha sido los circuitos de Mario Kart 8, Big Blue y Mute City, y ya. Me parece que eso ha sido todo. Y bueno, las representaciones en Smash Bros, ¿no?, pero eso no es nada que destacar. Así que, de repente, F-Zero 99, que muchos hemos pensado, lógicamente, que podría ser un globo sonda, la llegada de F-Zero Maximum Velocity. Y no sé, de alguna forma como que Nintendo está viendo cuánto se pide F-Zero, más ciertos comentarios que surgieron, como bien sabéis, que los he mencionado muchas veces, en una junta de accionistas donde le preguntaron a Miyamoto y compañía si F-Zero podría volver, bueno, F-Zero y otros juegos, y se rieron. Y todo apuntaba a F-Zero. Pero sí que pienso que F-Zero GX Remastered podría ser una realidad. Y oye, pues en este año, una vez más, como remaster, podría encajar. Así que bueno, es otra de mis pequeñas apuestas. Otro, que la verdad no lo veo para este año, o igual sí, no lo sé, pero sí que creo, y bien lo sabéis, que acabará por pasar. No me voy a enrollar, porque lo he dicho muchas veces. Kiddy Karu's Uprising. Una versión HD, un remaster, supongo que un remaster de Kiddy Karu's Uprising. Es que estoy convencido de que va a pasar. No es que lo crea, es que estoy convencido al 98% de que va a suceder. ¿Por qué? Ya sabéis por qué. Por la búsqueda de trabajadores de Bandai Namco, ¿vale? Estaba ahí, era pública, para un proyecto de Nintendo, de acción, en tercera persona, necesidad... Bueno, en fin. Y lo que más encajaba era, en esa descripción, Kiddy Karu's Uprising. Entonces sí que lo pienso, que va a acabar por llegar. Así que veremos, tiempo al tiempo, si esto acaba por cumplirse o no. Yo estoy bastante convencido, y podría ser este año, perfectamente. Y vamos a ir terminando con dos proyectos. Uno que se lleva rumoreando un tiempito, ¿vale? Que es Metroid Samus Returns. Ya os lo he dicho muchas veces. Yo creo que no es para este año. De hecho, NAS el otro día lo dejó caer para 2025. Pero no es porque haya rumores. Es porque esto ya ha pasado antes, ¿vale? Que la propia Mercury Steam relance un proyecto de 3DS en una versión HD para consolas de sobremesa. ¿Qué pasó con Castlevania Lord of Shadow, Mirror of Fate? Pues creo que podría pasar, lógicamente, también con Metroid Samus Returns. Es una forma de mantener a la saga presente hasta la llegada del próximo Metroid en dos dimensiones, para mantener las dos vertientes de la franquicia viva simultáneamente. La Prime, que está viva actualmente con la llegada del remaster, la próxima del 2, del 3 y del 4. Y la saga en 2D, que tuvo ese Samus Returns, que se quedó ahí con 500.000 unidades en 3DS. Tuvimos ese Metroid Dread, que fue un completo éxito, el más vendido de la saga, con 3 millones. Que no es mucho, pero para la saga es un hito histórico. Y por lo tanto, es lógico pensar que a Nintendo, que no le cuesta nada producir una versión en HD de Metroid Samus Returns, porque es que no le cuesta nada, y podría darle, como digo, presencia a la saga Metroid hasta que llegase el próximo gran juego principal de la saga en 2D. Lo que llamaríamos Metroid 6, ¿no? O sea, es que me parece súper lógico. Me parece súper lógico, os lo he dicho muchas veces. Y llega NAS hace unos días y dice, oye, pues, Metroid Samus Returns 2025. Que no lo ha dicho explícitamente, pero evidentemente se refería a Metroid Samus Returns. O sea que, bueno, no sé, no es el único que lo ha dicho, como bien sabéis, lo ha dicho ya más gente previamente, pero bueno, da fiabilidad un poco. Pensar que es que es lógico, es lógico, entonces puede pasar. Y por último, ya sabéis con qué voy a acabar. El único de esta lista que no es un remaster, un refrito, un remake, un lo que sea, Metroid Prime 4. Elijo creer. Mi apuesta es octubre. Y no me voy a enrollar porque ya le hemos dedicado muchos vídeos, todos, siempre que hay cualquier novedad, cualquier actualización al juego. Solo diré que sabemos que está prácticamente terminado y que todo apunta a este 2024. Como último gran lanzamiento de Nintendo Switch. Ya está, ¿vale? No os doy más la brasa con Metroid Prime 4 que estáis hartos de escuchar. Así que, gente, esto es un poquito mi apuesta. Como veis, me he intentado de alguna forma quedar en lo lógico. Me he intentado quedar en lo que estoy viendo que hace Nintendo actualmente. ¿Cómo tiene el 2024? Another Code Recollection. Mario vs. Donkey Kong Remake. Tenemos Luigi's Mansion. Paper Mario. Es decir, ya sabéis que lo que está haciendo Nintendo es relanzar, reaprovechar lanzamientos con producciones menores de remasters, ports, remakes o lo que sea. Y lo que está haciendo es dejarse el catálogo tocho importante. El próximo Mario, el próximo Mario Kart, el próximo lo que sea, ¿vale? El catálogo tocho importante se lo está dejando ya para la siguiente consola. Evidentemente, ¿vale? Entonces, nos quedamos con esto. Nos quedamos con una cosa que es lógica, que no es descabellada y que nada de lo que he dicho parece imposible. Evidentemente, pensar que va a llegar F-0 GX es hacerse demasiadas ilusiones, pero que lo veo probable, ¿no? No digo que todo esto vaya a pasar. Mis predicciones es que Metroid Prime 2, Zelda Wind Waker, Metroid Prime 4, casi con seguridad lo veo este año. El resto, bueno, lo veo probable. Tiempo al tiempo, gente. Ya queda menos para saber cuáles son los planes de Nintendo. Recordad que, aunque Nintendo, y esto es importante, no haga un evento en abril, que es lo que está diciendo todo el mundo que va a pasar, y yéndome yo lejos, muy lejos, es muy probable que acabe por pasar, porque siempre que me voy, y me voy muy poco, pasa algo. Entonces, es muy probable que acabe por pasar, porque soy un puto gafe. Pero, pase o no pase, tenéis que recordar que el día 1 de mayo o el 7 de mayo, era el 7 de mayo, Nintendo tiene una junta de accionistas tremendamente importante, donde la propia compañía le va a revelar el futuro de Nintendo a sus accionistas e inversores. Eso es el 7 de mayo, eso está confirmado, eso es un hecho. Entonces, a partir de mayo, si en abril no ha pasado nada, algo sabremos. O sea, que ya queda menos, un poquito de paciencia, ¿vale? Gente, espero que hayáis disfrutado el vídeo y nos vemos en el próximo. Dejadme ahí en los comentarios cuáles son los juegos que creéis que Nintendo podría sacar en la segunda mitad del año, poniéndonos en la posición, en la posibilidad de que sea así, de que Nintendo lance algo en la segunda mitad del año, porque podrían no hacer nada, no lo creo, ¿vale? Es muy improbable, pero podría pasar. Así que dejad ahí apuestas lógicas, como Metroid Prime 4. Nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Un abrazo y hasta la vista. Adiós. Adiós.